Ojo Vivo Un grupo de psíquicos en la capital peruana armados de valor y de un equipo especial ingresaron a un cementerio donde aseguran no solo captaron las voces del más allá sino que hasta conversaron con varios espíritus Liliana Choi nos cuenta los detalles y que fue lo que supuestamente les dijeron Alumbrados solo por el reflejo de la luna llena Pedro Noguchi y Gustavo Chumbes preparan sofisticados equipos para captar ondas electromagnéticas y sonidos de algunas tumbas en este cementerio en las afueras de Lima Allí aseguran se comunicaron con los muertos ¿Cuál es tu nombre? ¿Decían dejar un mensaje? Al Rojo Vivo acompañó a estos investigadores del grupo Dharma en su recorrido por las desordenadas tumbas de este cementerio donde descansan cientos de inmigrantes del Ande cuyos familiares de pocos recursos los enterraron aquí En la zona donde grabamos al inicio el equipo detectó una señal fuerte de un campo electromagnético que se relaciona a presencias de espíritus y fue fuerte Una presencia que no vimos pero que quedó grabada en sus equipos ¿Decían que hagamos algo por ustedes? Hola, hola No escuchamos frases muy elaboradas pero si palabras cortas refiriéndose posiblemente a nuestra presencia Pedro Noguchi, investigador paranormal revisa en su oficina cada uno de los audios recogidos pasándolos por un filtro que elimina los mayores ruidos posibles Una de las respuestas más recurrentes que hemos obtenido es por parte de estas voces es ¿Qué hago aquí? o ¿Por qué estoy aquí? Y eso nos revela claramente que en muchos de los casos ellos mismos no saben dónde están y que posiblemente requieran de algún tipo de ayuda o de apoyo para poder salir de ese estado Almas confundidas que a veces con voz ahogada lanzan dramáticos pedidos de ayuda como este que registraron los investigadores También han detectado gritos como este Este cementerio es el segundo más grande del mundo en extensión Un lugar con poca vigilancia donde las autoridades han encontrado en más de una oportunidad a profanadores de tumbas que llegan para llevarse los restos de quienes están enterrados acá y usarlos en rituales de magia negra Precisamente Noguchi registró esta foto el día en que un grupo de chamanes hacía un ritual en el cementerio Lo extraño es que en la foto aparece una sombra o entidad que se eleva en medio de la mesada En el fondo otro grupo de sombras parece observar la escena Este cementerio ubicado entre dos cerros encierra aún mucho por descubrir según estos investigadores que con las respuestas que obtienen de los muertos solo confirman que hay fenómenos que para la ciencia no tienen ni tendrán nunca una explicación En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo